Gracias, señor Herrera. ¿Es partidario su gobierno de devolver las competencias de educación al Estado, tal y como ha afirmado su consejero del ramo y dirigentes de su propio partido? Para contestar, tiene la palabra el presidente de la Junta de Castileo. Gracias, señora presidenta. No, señor Tudanca, incluido mi consejero. Somos partidarios de seguir gestionando una competencia que creemos que ejercemos razonablemente bien, desde luego, leal y eficazmente, y de lo que también somos partidarios es de reforzar algunos elementos de cohesión del sistema educativo en el conjunto de España. Para un turno de réplica, el señor Tudanca Fernández. Gracias, señora presidenta. Señor Herrera, no niegue la realidad. Ha habido declaraciones contradictorias de su propio consejero, pero después de todo lo que ha pasado, después de esas declaraciones cruzadas, yo hoy le hacía esta pregunta para brindarle la oportunidad de zanjar definitivamente este tema y despejar todas las dudas. Obviamente, esto va mucho más allá de una discrepancia interna en su gobierno o de usted con su partido. Sinceramente, eso no me preocupa absolutamente nada. Lo que sí me preocupa es que algunos estén escuchando cantos de sirena, que algunos les hagan caso y se dejen llevar por lo popular, o mejor dicho, por lo populista. Y en esto, fíjese, en el PSOE de Castilla y León, quizá podíamos haber caído en la tentación en los últimos tiempos. Cuando ustedes recortaban en la educación pública, cuando ustedes les daban titulaciones a las universidades privadas y se las negaban a las públicas, cuando ustedes eliminaban y quitaban maestros, cuando eliminaban becas, cuando subían las tasas universitarias, podíamos haber dicho, oiga, quítenles a este gobierno las competencias en educación que están haciendo mucho daño. Y no lo hicimos. No lo hicimos porque somos responsables. Nosotros hemos defendido nuestra alternativa y a esta tierra aquí, en el Parlamento, donde se debe. Hemos presentado en muchas ocasiones nuestra alternativa en materia de educación y en algunas ocasiones hemos ganado batallas importantes como haber conseguido que el año que viene vayan a bajar las tasas universitarias entre un 15% o un 20%. Y hoy, con la que está cayendo en este país, señor Herrera, no está el horno para bollos. Yo creo que no pueden ustedes echar más leña al fuego de este país alentando determinados discursos recentralizadores desde una comunidad autónoma que, es verdad, siempre ha sido muy exigente con nuestras reivindicaciones, pero que también ha sido siempre muy responsable con el Estado. Yo creo que ustedes, señores del Partido Popular, no pueden seguir alimentando al monstruo porque se van a arrepentir. Si hay algún riesgo para la educación en Castilla y León, son los datos, una vez más, de despoblación que hemos conocido esta mañana. En esta comunidad autónoma se sigue muriendo el doble de gente de la que nace. A este paso, gracias a sus políticas, es que no va a haber ni niños ni jóvenes a los que educar en Castilla y León. Ese es el riesgo para nuestra educación. Pero es que, además, es mentira que ese discurso sea el mayoritario. Todos los CIS, todos, señalan que más de la mitad de la población española están de acuerdo con el Estado de las autonomías o incluso que las comunidades autónomas tengan más competencias que ahora. Todos. Ustedes, todos ustedes han prometido respetar el Estatuto de Autonomía, incluido el artículo 73, que establece cuáles son las competencias en materia de educación de esta comunidad autónoma, señor Herrera. Ahora, usted, estoy seguro de que está de acuerdo conmigo en seguir defendiendo el Estatuto de Autonomía, en seguir defendiendo que juntos hemos logrado cotas impensables de descentralización, de eficacia, y que lo hemos hecho, además, acercando la prestación de los servicios a los ciudadanos. Así que, señor Herrera, si no encuentra aliados para defender el autonomismo en su partido, lo va a encontrar en el PSOE de Castilla y León, como siempre. Nosotros vamos a ser leales en todos los temas que tienen el interés general de Castilla y León como eje central. Nosotros vamos a defender a esta comunidad autónoma por encima de todo. Y lo hemos demostrado siempre. Le hemos apoyado para defender la mejor financiación autonómica para Castilla y León. Les hemos apoyado para defender a nuestros agricultores y ganaderos en la reforma de la PAC. Hemos defendido con ustedes, con todos los grupos de esta Cámara, un pacto industrial para crear empleo y generar oportunidades. Y hoy, señor Herrera, le digo que vamos a estar, una vez más, para defender Castilla y León, para que seamos una comunidad autónoma de primera y para que salvemos nuestras competencias, incluidas las de educación. Muchas gracias. Para un turno de dúplica, el presidente de la Junta de Castilla y León. Gracias, presidenta. Mire, no se presente usted aquí como el adalid de la defensa de la educación. E incluso reconozca con una cierta humildad que si usted, durante esta legislatura, no ha sido más beligerante con el Gobierno en esta específica materia, es porque, claro, los modelos que usted nos puede plantear como modelos reales del socialismo donde allí gobierna, pues, evidentemente, no se compadecen con los datos que ofrece la educación en Castilla y León. Claro, si usted me habla de los resultados educativos, informes PISA de reconocimiento internacional o los datos en relación con el fracaso escolar o con el abandono escolar, pues, mire, no me extraña que en determinadas comunidades ustedes hayan tenido los revolcones que acaban de tener. Yo, sabe, y esto es algo reiterado, su pregunta era retónica, que no soy precisamente partidario de la centralización, pero no me gusta que establezca usted una especie de maniqueísmo entre buenos y malos partidarios o no partidarios, y menos todavía, en el caso concreto, de un consejero de Educación que creo que está defendiendo bien los intereses conjuntos de la educación donde le toca, como nos toca a nosotros, que es el caso concreto de Castilla y León. Y yo creo que somos partidarios del ejercicio de esas competencias, en primer lugar, porque nos están permitiendo realizar un esfuerzo para atender nuestras necesidades específicas. O es que alguien pensaría que con una recentralización podríamos mantener ese mapa de 1.400 centros públicos, más de la mitad de carácter rural, con unidades educativas a partir de cuatro alumnos. Y, por otra parte, aunque a usted le duela, por los resultados positivos que sigue teniendo la gestión autonómica, en términos de calidad, en términos de equidad, comparando educación pública con privada y también la escuela rural y la urbana, en términos de valores, porque aquí no se adoctrina a nadie. Pero también hemos defendido elementos de cohesión del sistema. Yo defendí ante el presidente del Gobierno, por ejemplo, algunos de ellos, una EVAO única y simultánea en todo el territorio nacional, unas mismas bases para la enseñanza de la historia, lo que pidió el propio consejero de Educación, que tuviéramos mayor competencia en la gestión y administración del sistema público de becas. Mire, yo creo que aquí el problema, hágaselo mirar, porque esto forma parte también hoy, aunque le duela, de sus responsabilidades, es el ejercicio, o por mejor decir, el no ejercicio por el Estado de algunas de sus competencias, porque el Estado también tiene competencias en materias educativas. Tiene la alta inspección y, claro, frente a los abusos de algunos que nos perjudican a todos, cuando no se ejerce la alta inspección, cuando no se respeta, tenemos lo que tenemos. Tiene también la obligación de impulsar encuentros, pactos de Estado. ¿Y qué ha sido lo primero que han realizado ustedes? Sin escuchar a las comunidades autónomas, volar los puentes del pacto educativo. Por cierto, mire lo que ha dicho ayer el Consejo Escolar del Estado acerca de la reforma normativa que pretende la actual ministra. Y, sobre todo, llama la atención que se hayan olvidado de ustedes de la excusa que les permitió salirse del anterior, que es el techo de gasto del 5,5% del PIB. Y, finalmente, mire, me hablaba usted de financiación, pero ¿cuál es la primera decisión que toma el señor Sánchez cuando llega a la presidencia del Gobierno con su aplauso frente a lo que había firmado conmigo? Mire, es, en definitiva, posponer sin herida la financiación, la reforma de la financiación. Y así estamos. Y, por tanto, su compromiso con la educación en Castilla y León es un compromiso puramente de boquilla cuando usted no aborde lo que son también competencias del Estado y sea exigente y reivindicativo con el Estado. Muchas gracias. 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 ¡Gracias!